Saludos, buen día compañero, gracias por estar aquí y compartir con nosotros en esta presentación de las conferencias que vamos a ofrecer. Y como ustedes ven, el título mío es largo porque realmente incluye, pues estamos hablando de estudios de casos, aprendizaje basado en problemas, en proyectos y aprendizaje cooperativo, que son tres modalidades que caen un poquito, encajan con la parte de la mañana que va a presentar la compañera. Entonces, este es un taller que son tres horas, donde vamos a explicar qué es cada una de estas metodologías o estrategias y el restante tiempo vamos para hacer actividades prácticas, el taller es presencial. Así es que la idea de esto, yo quiero ahora mostrarles, no voy a hablar ni a abundar mucho sobre las metodologías, si lo que quiero hacer es enamorarlos a ustedes de por qué es importante estar aquí, que eso es lo que vamos a hablar. Bueno, con algunos datos e imágenes. Pues miren, nosotros tenemos un conocimiento de que, pues ahora mismo vivimos en medio de lo que se llama una sociedad civil. Bien, y la sociedad civil se divide en tres áreas. Están todas las estructuras del gobierno, todo lo que tiene que ver con estructuras de business, negocio, iglesia, milicia, pero está la parte, la estructura social. ¿Bien? Pero qué está pasando? La internet llegó aquí a Puerto Rico como en el 98, 96. Desde 2000 hasta el día de hoy, estamos cambiando. Entonces, ¿qué pasa? Donde estamos moviendo de una sociedad civil a una sociedad red. Quiere decir que estamos en medio de otra sociedad diferente a las generaciones anteriores. Si yo soy generación X, pero están los boomers, las silentes y todo esto hacia atrás, ¿verdad? Hasta las primeras generaciones que fuimos trabajando. Pero entonces estamos cambiando. Al tener una sociedad red, estamos hablando de otra sociedad diferente que actúa y piensa de manera diferente en los contextos en los que estamos, principalmente por los movimientos cuando son pesos, pero los movimientos en los países pérsicos, los movimientos de Egipto, donde las revoluciones empezaron a través de la tecnología móvil, prácticamente. Eso de ahí para acá cambió lo que es la sociedad del siglo XXI. Bueno, entonces estamos experimentando situaciones como esta, ¿bien? Y a eso se le llama phobbing. Eso significa que yo me estoy perdiendo lo que está pasando en la naturaleza, en el contexto real, por estar enganchado en los medios tecnológicos. Pero aunque la foto parece que hay phobbing, la realidad es que el maestro que llevó a estos niños a este hotel, a este hotel, a este museo, para ver las pinturas de Rembrandt, les asignó una tarea para realizarla a través de el móvil. Y aparenta haber ciertos phobbing, ¿verdad? Experimental Ciel, que no están apreciando la maravilla de estas obras de arte exquisitas que se hicieron hace muchos años atrás. Pero estamos viendo que es una sociedad diferente. Una sociedad que lee, que escribe, que interacciona, se comunica, que aprende y que trabaja de una manera completamente diferente a lo que es la sociedad civil. Entonces, ¿qué pasa? Miren lo que ocurre con los modelos. ¿Por qué es importante cambiar nuestro sistema educativo hoy día? Porque fíjense cómo el modelo que nosotros conocemos bajo la era industrial, nosotros de los dieciocho a los treinta años, nos preparamos para la educación, luego de los treinta a treinta y cinco nos preparamos para el trabajo, y luego nos retiramos, ¿bien? Y que la expectativa de vida en ese modelo y en esa era de setenta y tres años. ¿Qué pasa? Con la tecnología, el desarrollo de la facultad, vean cómo se va moviendo, es básicamente lo mismo, pero hay una etapa aquí que es HETS, en esta parte que está aquí, que podremos decir que esos HETS, ¿verdad? Y otros organismos que adiestran, ¿verdad? A la facultad, para realistrarnos, ¿verdad? A nivel pedagógico y a nivel profesional. Y que entonces, en más tiempo, nos retiremos. Así que la expectativa de vida ahora va aumentando, pero que pase ese modelo, va cambiando. Y ahora el modelo emergente nos dice, el aprendizaje es continuo, ya no es hasta aquí, quizás hasta el trabajo y después me retiro, yo no toco ni un libro ni una revista y no aprendo nada, ¿bien? Nos obliga a aprender y que el tiempo de trabajo también se extiende, y que entonces, durante nuestra época de retiro, seguimos trabajando también, ¿ok? El modelo cambió. Menos, pero sí, exacto, exacto, pero todavía trabajamos, sí, todavía se trabaja. Y eso lo experimentamos, pues, mi mentora de tesis, la doctora Rosa Ojeda, que me gradué en el 98, y todavía sigue aquí con GEDS y en otros proyectos universitarios, ¿sabes? Es una realidad, no, los modelos nos muestran lo que está ocurriendo. Por eso es importante que esa transformación nos lleve a algo bien importante. Y esto tiene que ver con el desarrollo de economía global que nos dice que para el año 2020 realmente cambia el conjunto de habilidades, destrezas y competencias que requerimos para que los estudiantes universitarios se puedan adentrar en el mundo del trabajo, que va a ser altamente tecnológico, que es una era altamente acelerada. Ya el tiempo estático, el tiempo de la certidumbre terminó, porque vivimos en un mundo buka, que es un mundo altamente volátil, incierto, caótico y ambiguo. Y eso lo vemos todos los días, que si sube la luz, que si va el petróleo, que si la UPR, que si el fondo es de tiro, que, ¿sabes? El mundo buka es una realidad. Entonces, ¿qué pasa? Eso afecta a la universidad también y a los programas académicos. Y vean cómo el conjunto de habilidades y destrezas, que antes era en el 2015, era de una manera, para el 2020 es otra. Y nuestros estudiantes universitarios deben salir entonces con unas capacidades que es precisamente resolver problemas. Y ahí entran entonces las metodologías, los split class, los blended learning, aprendizaje basado en proyectos, en problemas, cooperativos, todas esas metodologías que tenemos para, ¿qué? Buscar la manera de que nuestros estudiantes tengan pensamientos cognitivos de orden superior. Eso equivale a qué? A que dictemos menos clases y conferencias magistrales y nos movamos un poquito más hacia actividades que sean hands-on, ¿verdad? Activos, lo que preguntó ahorita la profesora. Aprendizaje activo, ¿bien? Preparando a los estudiantes con las destrezas y habilidades que son importantes para que se adentren en el mundo. Vean estos datos, ¿bien? A partir de ahora, el 65% de los empleos que van a surgir del 2020 a 2030, todavía no existen. Entonces, ¿qué pasa? Yo me graduo en una carrera. Esa carrera se va a automatizar. ¿Bien? ¿Qué yo voy a hacer cuando termine de estudiar? Si se fijan, el 47% de los empleos van a tener susceptibilidad, unos más que otros, a ser automatizados. Quiere decir que si yo consigo un empleo en el que a mí la universidad me preparó para una cosa, pero la realidad laboral es que las máquinas ya están automatizadas, entonces a mí me van a pagar menos. ¿Bien? Y ahí está el problema del subempleo. Así es que, lo que está ocurriendo es que es la tendencia ahora y salió el artículo hace unos días. Todas estas compañías tecnológicas y científicas, sobre el 35 o 47% de esas actividades laborales ya no van a requerir un grado académico, y esto es un golpe al sistema educativo. ¿Qué artículo es? Es la segunda persona que me ha hablado del artículo en dos días y no sé cuál es. Wow, es que yo los busco, los encuentro, ahorita les digo por dónde para que los sigan, porque los acabo de publicar, están en mi Facebook y en Twitter, por ahí para que los accedan. Pero yo accedo a tantas revistas y tantas cosas que realmente decirte dónde lo conseguí, realmente no me acuerdo. Pero están en mis redes. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a experimentar lo siguiente. Van a haber muchos empleos que se van a automatizar y nos vamos a quedar desempleados, pero por el otro lado vamos a experimentar que los empleos emergentes van a crear plazas y posiciones nuevas, pero poca gente van a tener las habilidades, destrezas y competencias que vieron en la diapositiva anterior y entonces van a tener problemas para entrar en ese mercado laboral, porque no nos preparamos para memorizar y aprobar exámenes. No nos estamos preparando para ser pensadores críticos, solucionadores de problemas, estudiosos, investigadores de fenómenos emergentes. Por eso es importante estos talleres y estas actividades que estamos haciendo aquí. Entonces, otro fenómeno, como la gente se está quedando desempleada, se estima que cerca de un 30 a un 47% de la población laboral se va a dedicar al freelancer, al trabajo por supuesto. Bien, y ahí entonces entran lo que se llaman los gigaeducadores, los educadores que ya no trabajan en una universidad. Yo puedo dar una clase en línea ahora mismo, yo trabajo en UPE en Alecío, pero estoy docente en la Universidad de San Martín de Pobres en Perú. En el programa de maestría. O sea, me salgo de mi trabajo y me voy a mi casa a trabajar, a dictar otras clases, entre otras cosas que hago en las redes. Hago mil cosas. Los que me conocen ya saben lo que hay. Así es que miren, tenemos que cambiar el modelo educativo. Para eso son los talleres de Liliana y de los demás compañeros, de Bantallato, de las casas. Y precisamente es porque tenemos que llevar el mensaje de que este sistema, este modelo educativo, no va a cumplir con las necesidades de las generaciones que vienen. La generación Z, que es la que estamos ahora en la universidad, ya salimos de la generación Y. Ahora tenemos a la generación Z. Es una generación que ya está empezando a ver que 4 o 5 años de la universidad, una expectativa de mucho tiempo. Y cuando lleguen los chicos que están en la escuela ahora, que es la generación alfa, algunas lecturas dicen que esa va a ser la generación que va a brincar o va a dar el salto de la universidad directamente al mundo del trabajo. Ahí tenemos un problema. ¿Qué va a pasar con nuestras universidades? Cuando tenemos cursos MOOCs, tenemos cursos gratuitos por un lado, tenemos los nanogrados, que está moviendo al estudiante hacia esa educación alternativa, y entonces nos están sacando del sistema educativo tradicional y vamos a experimentar una baja de estudiantes matriculados en nuestros programas académicos. Entonces, por lo tanto, es un cambio cultural. El cambio cultural no consiste en comprar estos dispositivos y aparatos fabulosos de alta resolución para terminar de dar la clase tradicional. No vale la pena invertir en toda esta tecnología para yo venir a dar mi clase de 90 minutos, toma nota, estudia lo que viene y aprueba el examen. Ese modelo no funciona. ¿Bien? Así es que, algunas universidades, el Sagrado Corazón empezó y construyó su Learning Commons. Ahora, la UPR de Arecibo, en este mes de septiembre, vamos a inaugurar el Learning Commons en la biblioteca, no es esta imagen. Todavía no está, todavía no está. Pero, pronto vamos a inaugurar y lo vamos a compartir con las redes para que ustedes vean cómo se ve el centro, lo más bonito y espectacular. Pero lo que quiero llevar es que estos modelos, el Blended Learning, el Flint Classroom, no encajan en esta estructura que tenemos aquí ahora. Encajan en este tipo de estructura. Y para eso el sistema educativo tiene que invertir en restaurar sus espacios o construir espacios nuevos donde podamos entonces incorporar estos modelos que estamos practicando hoy día aquí y que ustedes van a tomar esos talleres. Esa es la necesidad de esto, gente. Así es que, miren, más allá de adquirir todas estas herramientas tecnológicas, tabletas, televisores, pantallas táctiles, plataformas de e-learning, tenemos que movernos. Eso es importante, pero esto es más importante. Porque si yo no sé qué herramientas cognitivas, estamos hablando de teorías de enseñanza, modelos, técnicas y estrategias. Si yo no sé eso, ¿cómo voy a usar la tecnología? ¿Cómo lo voy a integrar? Terminamos que haciendo lo mismo que hacíamos sin tecnología. Y eso es lo que nos podemos permitir que ocurra. Así es que, ¿hacia dónde nos movemos? Bueno, pues miren, este es el taller. Practicar. Ese es el taller que los invito a que participen. Vamos a tocar un poquito lo que es la metodología de estudio de casa, porque es importante, son metodologías de investigación, pero son activas. Tocamos lo que es el aprendizaje basado en proyectos, que es completamente diferente a lo que es, al aprendizaje basado en problemas. Y cómo vamos a aprender de manera cooperativa, que es diferente del aprendizaje colaborativo. O sea, es todo, aunque parecen los mismos nombres, pero los modelos cambian. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros, aunque estudiamos un modelo, miren, la realidad es que las teorías, que nosotros conocemos, Piaget, Brunner, todos estos teóricos, se hicieron en una época que ya pasó, donde no había internet. Por lo tanto, esos modelos, los podemos aplicar, pero tenemos nosotros, como eso no está escrito en piedra, yo lo puedo modificar a mi realidad contextual del siglo XXI, que es tecnología, y buscar entonces, qué cosas yo puedo hacer para enganchar al estudiante, que es lo más importante hoy día en el proceso de aprendizaje. Así que los invito a que participen de este taller. Como les dije, es bien poquita teoría, y el resto es trabajar en qué. Cómo podemos resolver un problema, o cómo podemos aprender basado en un proyecto, o cómo podemos trabajar de manera colaborativa. Quizás podemos explicar uno que otro modelo, de otras metodologías que son interesantes, y que ustedes puedan participar. No sé si me cediría tiempo, pero gracias por su atención, y después lo esperamos en octubre, que compartan con nosotros en el taller. Por si les interesa, para terminar, ya estoy en todos lados. Ese es mi nombre de marca educativa, EduMorphosis, que me consiguen en Facebook, Twitter, LinkedIn, estoy en muchas plataformas, así que los invito a que me sigan. Todos los días publico todo lo que es tecnología, investigaciones, los artículos que están ahora mismo, como el boom, que es que a partir de hoy en Francia, el sistema educativo ya, a Macron, que es el presidente, le ordenó al secretario de Educación, de la nación, eliminar, prohibir, todo lo que es tecnología móvil, de las clases, incluyendo, la hora de almuerzo, y el recreo. Está completamente eliminado. Y hay posiciones a favor, y hay posiciones en contra, entonces, es la red que estamos debatiendo. Y es un proceso de aprendizaje fabuloso. Bien, todos participamos, todos opinamos, pero de verdad lo invitamos, ¿verdad?, a que nos sigan en las redes y aprendamos qué va a pasar con la educación y todo esto de tecnologías móviles, porque así impactan los talleres que nosotros estamos ofreciendo acá con él. Así que, gracias por su atención.